MÁSTER TUTORIALES PRESENTA Bueno, en este nuevo tutorial hoy vamos a aprender a cómo respaldar nuestros archivos y nuestros programas para después formatear nuestra computadora sin que se nos pierda nada de nuestros archivos importantes. Bien, vamos a empezar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar o ya tener identificados los archivos que queremos guardar. Pueden ser fotos, música, documentos o videos, cualquier cosa que tengamos nosotros vamos a guardarlo. Una vez que ya lo tenemos seleccionado, tenemos varias opciones para guardarlo. Tenemos varias opciones para guardar nuestros documentos, para hacer nuestro respaldo. Puede ser un disco duro externo, una memoria USB, un DVD o subirlos a internet. En este caso, pues el disco externo y la memoria USB son del mismo caso. Simplemente das clic derecho y lo puedes enviar directamente desde aquí a tu memoria USB. O si lo prefieres, también puedes quemarlo en un disco. Simplemente abres el DVD y de igual manera los pegas en el DVD. También puedes subirlo a internet. Yo recomiendo a Mega. Este es un servidor donde ustedes pueden subir sus archivos. Simplemente lo que tienen que hacer es irse a la página oficial que es mega.co.nz. Y bueno, simplemente aquí tienen que arrastrar sus archivos o pueden darle en esta parte de aquí. Para después seleccionar sus archivos. Para respaldar los programas es necesario contar con el instalador, ya que de otra manera es imposible. No podemos copiar esos archivos, copiarlos en una USB porque lo que estamos haciendo es copiar el acceso directo que no nos va a servir para la nueva instalación del sistema operativo. Lo que podemos hacer es bajar los de internet nuevamente. Y bueno, pues este es el primer paso para la serie de cómo formatear una PC desde cero. No se pierdan el próximo tutorial para que sigan la serie y aprendan a cómo se formatea una PC profesionalmente. Y bien, el próximo viernes habrá un Hangouts para responder a todas las preguntas que tengan ustedes acerca de su computadora. Y hablaremos de cuál sistema operativo es el mejor para nuestra PC. Espero les haya servido este tutorial, les haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos hasta un nuevo próximo tutorial. Hasta luego.